La situación económica para muchos de los actores y actrices dentro de Televisa está muy difícil. Esto está tan complicado que ahora se arremeten entre ellos, hasta por los papeles con muy poca relevancia. Tal es el caso de dos guapísimas actrices que no han conseguido empleo. Ellas están buscando obtener el papel secundario de la nueva producción de José Alberto El Guero Castro. En este conflicto tenemos en una esquina a Marjorie de Sousa y en la otra esquina a Marlene Favela. Ambas ya tienen un rato fuera de la televisora de San Ángel, así que tú, ¿a quién eliges? Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de haber realizado el casting y hacer unas pruebas a cámara, a José Alberto El Guero Castro ya le dicen el Lázaro de las Estrellas. Él ha estado buscando revivir a los artistas, que para algunos ya habían tocado fondo de su carrera. Sin embargo, ni un milagro del hermano de Verónica Castro pudo revivir a su exesposa. Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota, ni siquiera aparece en la lista de actrices que probablemente participarían en esta producción. Quienes sí se mostraron con toda la disponibilidad fueron Eduardo Santamarina, Sergio Basáñez e incluso José Rón. Varios medios de comunicación aseguran que él ya tuvo sustituto y es Cuno Becker, pero en esta ocasión Cuno Becker ya está trabajando en otra producción. A este casting también se presentaron Kimberly Dos Santos y Alejandra Espinosa, pero el gran conflicto se dio entre Marjorie de Sousa y Marlene Favela. Aquí lo interesante es que el protagónico dicen que ya lo tiene Livia Brito, por lo cual Marlene y Marjorie buscan tener el papel secundario. Una de estas dos grandes actrices podrá salir al lado del negrito Araiza. De inmediato a través de redes sociales se aseguró que cualquier actriz que elijan será mucha mujer para Raúl Araiza, por lo cual el güero Castro deberá buscar y pensarle muy bien qué nivel actoral quiere poner para que sea la pareja de Raúl Araiza. Sea quien sea, ambas tendrán que llenar un papel enorme para ser la pareja de un comediante, pero eso sí, cualquiera de las dos será mucho más alta que Raúl, así que será una pareja totalmente dispareja. Lo primero que debemos de notar es que el güero Castro va a revivir la carrera de Livia Brito, quien a mediados del año pasado se metió en una gigantesca polémica al arremeter físicamente en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda. Esto le costó ser la protagonista de varios proyectos, incluido uno del productor Juan Osorio. A pesar de que esta cubana todavía no paga los percances ocasionados, ya que también le quitó su equipo de trabajo al fotógrafo, parece ser que ahora después de todo, Livia Brito ya tiene trabajo. Livia tendrá el papel de la protagonista de esta historia colombiana que se transmitió en 2008 por RCN. La historia original nos cuenta como una mujer, que estuvo oculta en un rancho, regresa a su pueblo para poder desquitarse del hombre, que la deshonró y que además le quitó la vida a su marido. Esa versión se llamó La Dama de Troya. Ahora, regresando al conflicto entre Marjorie y Marlene, ambas marcarían su regreso a las telenovelas, pues ambas habían dejado su carrera para tener a sus respectivos bebés. Marjorie de Sousa ha aparecido en múltiples proyectos en Estados Unidos, pero Marlene alega que ella le ha sido fiel a Televisa, por lo que puede tener más oportunidades de obtener este papel secundario. Pero eso no es todo. Marjorie de Sousa asegura que ella tiene la juventud para realizar múltiples papeles, pues ella es tres años más joven que Marlene. Pero esta última ha participado en al menos 21 producciones, mientras que su contraparte ha participado solo en 18. Mientras la producción decide a quién contratará, podemos decir que hasta este momento el único ganón es Raúl Araiza, pues ya sea Marlene Favela o Marjorie de Sousa harán de su esposa, aunque se asegura ellas son mucha mujer para el negrito Araiza. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Quién de las dos actrices te cae mejor? ¿Quién te gustaría que haría pareja con Raúl Araiza? ¿Marjorie o Marlene? Este es el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo ahora este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.